Desde el Estudio Espectáculo de Televisión Nacional para todo el país. Televisión Nacional de Chile, conjuntamente con Radio Sintonía FM 106.9, Radio 100, Portales en Santiago y una extensa red de emisoras, llenos horno SuperSol. Juntos vivimos la emoción de esta parte final. ¿Cuántos pedidos se nos quedan? ¿Cuántas cosas nos vamos a poder cumplir? ¿Cuántos besos, mensajes, póster, autógrafos? Vamos a intentarlo. No ha sido fácil llevar este programa. Vamos a quedar en deuda. Pero les quiero invitar a Acapulco. ¿Les parece bien? Porque ustedes son los muchachos de hoy. Y porque la parte final, palabra de honor que cantamos todos. Amigos, Luis Miguel. ¡Apulco! 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 Acapulco amor, baila conmigo, gozando del sol, playa ya amigos, vamos juntos Ya ya no se espera el limón y palmera, tomándote un coco me volverás loco, besando tu pelo me voy en un vuelo Voy pa' la caída subiendo hasta el cielo, cuando esté en mi nube me lloverá un beso volviendo contigo Ya seremos dueños del cielo y del mar Acapulco amor, acapulco amor, acapulco amor Ya no se espera el limón y palmera, tomándote un coco me volverás loco, besando tu pelo me voy en un vuelo Voy pa' la caída subiendo hasta el cielo, cuando esté en mi nube me lloverá un beso volviendo contigo Ya seremos dueños del cielo y del mar Cuando se acarga la noche, vamos hacia un mundo nuevo, yo te enseñaré Poco amor, baila conmigo, gozando del sol, playa ya amigos, vamos juntos Ya no se espera el limón y palmera, tomándote un coco me volverás loco, besando tu pelo me voy en un vuelo Voy pa' la caída subiendo hasta el cielo, cuando esté en mi nube me lloverá un beso volviendo contigo Ya seremos dueños del cielo y del mar Acapulco amor, acapulco amor Acapulco amor, acapulco amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!